Ya. Muchas gracias, este es un avance informativo desde la aldea Jalán en el municipio de Jutiapa, en donde esta mañana ha sido asesinado el candidato alcalde del movimiento villedista, el señor Ronnie René Rodríguez Rivera. Un hecho lamentable que ha llamado la atención de la población de esta comunidad. Tendremos más detalles más adelante en este mismo noticiero.